¿Qué es el director de Cambaleo Teatro? Y bueno, pues llevamos todos estos años haciendo espectáculos dentro de una línea que podemos definir como contemporánea, entendiendo contemporánea por espectáculos comprometidos con el tiempo en el que estás, que recogen de alguna manera los conocimientos científicos que la humanidad va consiguiendo, que aspira a una igualdad social y con un compromiso ecológico. Todo eso siempre ha estado en los espectáculos de Cambaleo, de una manera o de otra. Nuestros espectáculos son de creación propia, habitualmente los textos los escribo yo. En esta ocasión lo que traemos a la fundición es un texto que, bueno, en principio yo estaba escribiendo un texto para un espectáculo, pero acabé escribiendo un librito de poemas. Entonces el espectáculo se llama Solo sucede lo que puede suceder, que es el nombre del libro también. Y bueno, básicamente lo que planteamos es un espacio. Los actores estamos en un espacio que es un desahucio. Nos acaban de desahuciar y tenemos los muebles en la puta calle. Y en ese espacio, pues habitamos ahí y lo que tratamos es de, bueno, de habitarlo, de estar, de movernos y de llenarlo de poesía. ¿Qué es lo que queremos decir con el espectáculo? Pues muchas cosas. Lo primero es reivindicar ese espacio. Bueno, reivindicar que se pueda hacer poesía aunque nos lo quiten todo. ¿Vale? Y que probablemente la poesía puede ser un arma para luchar contra los que nos quieren quitar todo. Y también luchar contra el pensamiento mágico. Es decir, ese pensamiento que te dice que si tú te empeñas en conseguir lo que quieres con todos tus esfuerzos, lo vas a conseguir. Y por eso el espectáculo se llama Solo sucede lo que puede suceder. No... Es muy difícil que toque la lotería. Entonces, tú mismo vas labrando tu propio camino y en lo que apuestas es lo que puedes conseguir. No nada más. Si te quedas sentado en el sillón de tu casa protestando, no vas a conseguir nada. Lo único, una úlcera o algo por el estilo. Para nosotros, el espectáculo es también una revisión de nosotros mismos. Porque en este espectáculo el público, primero el público está en el escenario alrededor nuestro. Cosa que yo quería, porque necesitaba que el público también estuviera inmerso de alguna manera en ese espacio. También aprovechar la cercanía para poder actuar sutilmente y aprovechar la energía del actor, que no se pierda nada. Pero también porque yo quería volver a trabajar el texto desde un punto de vista físico. Entonces, el movimiento y el texto están muy imbricados en el espectáculo. Hemos trabajado también con Mariano Lozano, que hace una intervención sonora. Realmente, bueno, es una intervención que es ruidosa. Ya lo comprobará la gente que venga a verlo. Luego, el nivel de poético del espectáculo, pues el texto tiene muchas voces. Tiene la voz de... una voz personal, una voz en tercera persona, en segunda persona, en común. Y son reflexiones muy, muy, muy dispares sobre muchas, muchas, muchas cosas. Y son desde cosas de a pie de calle hasta reflexiones filosóficas. Pasando por todo el camino que hay entre medias. Nosotros siempre... bueno, yo personalmente, y creo que la compañía también, siempre hemos pensado que el teatro tiene que estar comprometido con lo que sucede en ese momento. No tanto porque haya que contar lo que sucede en ese momento, que tampoco es necesario contar exactamente qué es lo que está pasando. A veces las cosas son tan urgentes que sí, que sí es necesario, y te sale, y otras veces no. Pero de alguna manera sí que pienso que el teatro es un arma. Yo una vez me lo preguntó Pepe Enríquez, además viene... está en el texto, aunque este texto no se dice, pero Pepe Enríquez, el hombre que le echemos mucho de menos, me preguntó un día que por qué hacía teatro. Y le dije así sin pensarlo que yo hacía teatro para combatir al fascismo. Y él me dijo que también, y supongo que él sabía de lo que hablaba porque era chileno, entonces creo que sabía bastante bien de lo que hablaba. Lo respondí así, como si me salió así. Y no dije nada más, como si no tuviera nada más que decir, ¿no? Pero realmente un poco es así. Y en este espectáculo hay varios momentos en los que se menciona... También se menciona una frase de un espectáculo de Lodín Teatres, que era Cenizas de Brecht, que acababa el espectáculo diciendo, no os dejéis seducir. Y bueno, yo eso lo vi hace casi 40 años, y bueno, es una frase que me ha alumbrado. Y he seguido por ahí. O sea que sí, yo creo que el teatro, no y más que nunca, yo creo que siempre el teatro tiene que ser un arma profundamente política. No política de la política que se hace partidista y todo eso, sino profundamente política. Y respondiendo a una pregunta que me ha hecho Luque, que me quiere torturar con esto, sí. Es que el teatro o la creación es intuición y conocimiento. El conocimiento es muy importante. Por eso yo reivindico un tipo de concepto contemporáneo en el que está, digamos, imbricado con el conocimiento, con la vanguardia del conocimiento que tiene la humanidad en ese momento. Yo creo que es muy importante que el teatro y la creación en general refleje eso. A eso lo llamo yo contemporáneo, porque si no, simplemente coetáneo. Entonces hay que distinguir. O sea, quiero decir yo, nosotros hemos tratado de recoger partes de las vanguardias artísticas del siglo XX y llevarlo a nuestro trabajo. Luego hacemos cosas desde nuestro punto de vista, desde donde podemos, intentamos hacerlo, y son personales, pero se recogen esa vanguardia. Y no solamente eso, otro tipo de conocimiento tecnológico, a nivel de física, etc. De hecho, hoy en el espectáculo, siempre hacemos, antes de que el público entra, yo hago una entradilla en la que trato de situar en el universo el espectáculo. Pero en el universo, universo. Siempre me parece interesante que sepamos, que nos referenciemos bien, ¿no?, antes de empezar. Y nada más, que estamos muy contentos de volver a la Fundi. Y que vengáis al teatro, que el teatro es para valientes. Gracias. Gracias. Gracias.